¿Qué fue, digo, lo que viste o cómo fue lo que... No, no, siempre me encantó, siempre fui, siempre de chico era de jugar, de disfrazarme, de actor. ¿Y a decidirte a ser actor, a trabajar de actor y...? Fue un día, te diría, yo me acuerdo que había estudiado teatro varios años, pero siempre volviendo a trabajar en el negocio familiar. Yo me fui de la curtiembre para empezar a tener trabajos que me permitieran actuar. Aunque sea en bolo, porque... Tiempo, necesitaba, claro. Hacía cosas, changas, hice de todo, lo que te puedas imaginar. Y le vendía ropa, le vendía a Camperas de Cuero a un grupo de cuatro marcas, me metieron adentro, empecé a laburar, me fue bien, y un día me llamó Adrián para hacer poliladro en el Teatro Mar del Plata. Fue una decisión, te diría, la gran decisión, que yo nunca me voy a olvidar en un baño de un teatro, orinando. Mármol por medio, con el señor Peretti. ¿Ah? Parado. Gran amigo, que digo, me decía, no largué la empresa de cine. Claro, claro. El Peretti dijo, no tengo chamiseta, ¡está loco! Bueno, siempre nos acordamos... El que largó lo otro también. El que largó lo otro también. Para ser el mejor también. Bueno, pero hay que dar ese salto también, si no uno se queda siempre como en la mitad, está bueno. Mirá si no hubieses hecho eso. ¿Qué te parece? Se la jugó. Mirá si no hubieses hecho eso. 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 Mirá si no hubieses hecho eso.